¿Cómo responde, ante esta organización de los trabajadores, cómo responde la patronal y cómo responde el gobierno? Claro, bueno, lo que hizo el gobierno fue dictar una conciliación obligatoria eterna, que creo que la conciliación obligatoria tiene alrededor de un mes entre días hábiles sumados a los fines de semana y los feriados, generalmente. Son 20 días más 10, una cosa así. No, 15 más 5 más 5. Esta duró como un mes y medio o dos meses y después nos pusieron una conciliación voluntaria, era un chiste. Lo último nosotros decíamos, nosotros no firmamos nada porque cuando es obligatoria, de última vez vos lo firmás que es obligatoria. Pero cuando era voluntaria nosotros no podemos firmar esto. Le decíamos, no, preguntamos a la asamblea y después le decimos, no, tienen que firmar ahora. Bueno, nos servía de excusa para no firmar. A lo que voy yo es que le hicieron extender, 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 para ir desgastando. Bueno, con el tema este de la baja de laburo y en la primera vez, o sea, cuando pasó el tiempo, pasaron alrededor de dos meses, fue el 28 de junio, tuvimos 60 despidos. Y se combinó ahí una cuestión de un montón de compañeros que venían con todo el cansancio de toda esta lucha. La quincena que tuvimos de huelga no cobramos casi nada, ¿verdad? O sea, muy poco. Y nos sacaron la carne del costo que vinimos cobrando, nos sacaron los adelantos. Bueno, el mismo hecho de cobrar poco cada quincena. Las cuentas que se iban acumulando, la cercanía con el aguinaldo, nos ponen como gatillo el tema de que van a pagar el aguinaldo en fecha, a condición de que no haya problemas. Y sobre el pucho nos rajan 60 compañeros, de los cuales 40 se le dan igual. Entonces, tuvimos ese problema en el frigorífico, por el cual tuvimos 60 despidos, lo que nos debilitó muchísimo. No, por supuesto. La patronal no solamente ataca con sus matones, que también ahora nos vas a contar la graciosa experiencia de cuando le mandaron a esta gente a apretarla a ustedes, sino también que se aprovecha de cuando los compañeros realmente están con ganas de irse y los van, pero con doble sentido realmente, que es debilitando la estructura de la organización. Es muy contradictorio. Yo lo comenté con muchos compañeros, aparte de que yo trabajo en fábrica hace 20 años casi. Aparte, disculpame si me intermitís. O sea, entra en el conflicto, porque un mercado tan grande como el de la carne, que factura millones, realmente son millones, se niega a pagarle a los trabajadores un aumento salarial en el mes de marzo. Y aún así, parece ridículo que tienen que agarrar a los compañeros movilizarse para que la patronal le diga que le pague el aguinaldo a fecha. O sea, es realmente ridículo. Sí, de los compañeros que echaron, la mayoría eran los más activistas. Entonces uno dice, estos compañeros tendrían que salir a pelear. Y sinceramente, los más activistas eran los que más ganas de irse tenían. O sea, es una contradicción muy grande, pero es algo real y concreto. Incluso el tema de las indemnizaciones, porque compañeros con 20 años, que de pronto tienen los 100.000 pesos en el bolsillo, o sea, lo que menos quieren es volver al infierno de la fábrica con el encargado gritón y todas esas cosas. Pero así todo, bueno, eso trataron de aprovechar la empresa para sacarnos a nosotros. O sea, trataron de organizar con la burocracia y la patronal toda una movida para sacar a la comisión interna, que bueno, fue rechazada por los trabajadores. Porque los trabajadores que quedaron, si bien no eran los más activos, hicieron una experiencia que les permite darse cuenta de un montón de cosas. O sea, nosotros tenemos el apoyo de todos los compañeros. Yo soy delegado hace tres años, fui reelegido de una comisión interna de 10, quedamos dos nada más. Porque los otros cedieron a todo lo que era la práctica habitual de cualquier delegado. No siquiera eran mala gente los compañeros, pero eran permeables a cómo se trata la patronal, el sindicato, todo eso. ¿Cómo sigue actualmente esto? O sea, fue un golpe bajo, pero ¿cómo lo remodelan? Bueno, la cuestión es que después de los 60 despidos ellos pensaron, listo, echamos estos 60, se acabó el problema, matamos al perro, muerta la rabia, y resulta que empezaron a atraer animales, animales, animales. El trabajo de estajo hace que al no percibir el aumento en el valor de la cabeza del animal y quedar como uno remunerativo, al final de cuentas, la diferencia que hay en el salario que tendría que percibir un compañero es de mil pesos por mes en el caso de los que hacen tarea doble y en el que menos hace, por ejemplo, en el sector de faena es de 380 pesos con una faena de 12.000 animales por quincena. Y ahora estamos haciendo 13.000, o sea que es más todavía. Cuando los compañeros ven que esos mil pesos de diferencia no los tiene por el acuerdo horrible que firmó el sindicato, bueno, les tengo que decir que ayer y hoy estuvimos con medidas de fuerza, parando hora por medio haciendo asambleas en el sector. Nuevamente, a menos de medio año de aquel paro que tuvo toda esta... Ya estamos otra vez haciendo medidas de fuerza, hoy tuvimos una asamblea masiva y bueno, se ratificó el plan de lucha, pero no solamente está pasando eso, sino que en medio de todo este reanimamiento en el frigorífico nos cayó la noticia hace un par de semanas, me cayó a mí, que estoy procesado... Justamente eso te iba a preguntar como para ir cerrando, contanos, estás en... Estoy procesado por la averiguación del artículo 194, soy coautor penal del delito de interrumpir el tránsito por los dos cortes de Panamericana que hicimos el 5 y el 12 de abril en un expediente que hace un juez subrogante como Charles, digamos, pero este se llama Mariano Larrea, que está esperando que le den un cargo, un mejor cargo, entonces tiene que hacer mérito y es el mismo tipo que está procesando a Bill Murray Paul, a Pitrola por Kraft, a Penallo y a María Rosario, que eran delegados de Kraft también. Bueno, me procesa a mí por esos dos cortes en un expediente que es... Todavía no tenemos copia, porque el día que tenga la copia, bueno, ya lo estamos empezando a hacer público. Incluso nosotros en la apelación se plantea esta situación en la cual nos plantean directamente cómo el Ministerio de Seguridad consta en el expediente, es el que más presiona para que nos repriman durante el corte y lo que es la perla del expediente, el policía haciendo tareas de inteligencia no solamente en el corte, sino adentro del frigorífico, lo mencionan, el oficial Condes, que me gustaría conocerlo, y creo que en el expediente está frío del teléfono, el oficial. Y el remate es que, como yo me niego a declarar, porque no nos dejan ver el expediente hasta que me toman la declaración indagatoria, y yo no puedo declarar en esas condiciones, cuando me dictan el procesamiento, el juez dice que, como yo no den de claro, no hay otra versión que la de los policías y los gendarmes. Y resulta que nosotros presentamos un escrito donde planteamos toda la defensa. O sea que... No, seguro. No menciona la defensa. No menciona la defensa. O sea, recorremos el caso de Sobrero. Claro. Así que, bueno, Carlos, te agradecemos que hayas venido a nuestra columna, y acá a Barricada TV, damos las gracias a Barricada, porque, bueno, como habíamos dijiste, estas cuestiones simplemente la prensa burguesa no las anuncia en ningún lado, por eso hay que darle mucha bola a los medios alternativos y apoyarlos.